Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el teórico de cerebelo. En el teórico anterior habíamos hablado exclusivamente de los aspectos morfológicos del cerebelo. Habíamos hablado de la configuración externa, de sus relaciones, de la configuración interna, de cómo se dispone la sustancia gris y la sustancia blanca, de los núcleos internos propios del cerebelo. Habíamos avanzado sobre la estructura de la corteza del cerebelo también y habíamos hecho una pequeña aproximación a las funciones del cerebelo. Yo les dije que en líneas generales las funciones del cerebelo yo las puedo resumir con esta regla memotécnica TEC. Control del tono muscular, del equilibrio y de la coordinación de los movimientos voluntarios. Hoy nos vamos a meter con un poquito más de detalle en esto y vamos a recordar que cada una de las tres partes del cerebelo, que era el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, tiene a su cargo cada una de estas tres funciones. El control de los movimientos voluntarios estaba a cargo del neocerebelo, que era la parte más reciente del cerebelo. ¿Dónde estaba el neocerebelo? Así habíamos dicho que en la cara superior veíamos un surco que era el surco primario. Lo que estaba atrás de ese surco primario era el neocerebelo y que tiene a su cargo el control de los movimientos voluntarios. El equilibrio iba a estar a cargo del arquicerebelo, que es la parte más antigua. El arquicerebelo habíamos dicho que estaba constituido por el lóbulo flóculo nodular. ¿Se acuerdan que en la cara anterior del cerebelo habíamos representado el nódulo unido por esos dos plieguecitos que eran las válvulas de Tarín al flóculo? Ese lóbulo flóculo nodular constituía el arquicerebelo. Y el tono muscular estaba en relación con el paleocerebelo. ¿Se acuerdan del esquema de la cara superior del cerebelo? Bueno, delante del surco primario era el paleocerebelo y habíamos dicho que en la cara inferior estaban las amígdalas cerebelosas que también eran parte del paleocerebelo. Ahora vamos a agregar que el neocerebelo recibe información principalmente de la corteza cerebral. El arquicerebelo del oído. ¿De qué parte del oído? De la parte posterior del oído interno. Habíamos dicho que el oído interno tenía una parte anterior que era el caracol o cóclea que eso recoge los estímulos auditivos y lo lleva por la porción coclear del octavo par a los núcleos del cuarto ventrículo mientras que hay una porción vestibular que está asociada a esta parte posterior del oído interno que es la que recoge los estímulos que tienen que ver con el equilibrio. Eso viene a parar al arquicerebelo a través de los núcleos vestibulares del cuarto ventrículo que estaban en el ala blanca externa. ¿Se acuerdan de eso? Y el palio cerebelo recibe información de la médula espinal a través de los haces espino cerebelosos directos y cruzados. Médula espinal. Y vamos a ver que en el cerebelo toda esta información se integra, se relaciona, pero a los fines didácticos vamos a separarlo en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Algunos libros más modernos no hacen esa distinción, pero nosotros a los fines didácticos la vamos a hacer. Vamos a recordar también esa estructura de la corteza cerebelosa que habíamos representado en el teórico anterior, porque acá vamos a comenzar a hablar de las vías del cerebelo. Entonces, cuando yo les diga que un estímulo entra a la corteza cerebelosa o sale de la corteza cerebelosa, ustedes tienen que saber de qué fibras estamos hablando. En esa representación que habíamos hecho de la corteza del cerebelo, habíamos dicho que tenía tres capas. La capa del medio era la capa de las células de Purkinje, que tenían un axón que sale de la corteza y que era la única vía eferente de la corteza cerebelosa e iba a hacer sinapsis con otra neurona que estaba en alguno de los núcleos del cerebelo. Si estamos hablando del arquicerebelo, va a ser del fastigio o del núcleo del techo. Núcleo del techo porque están en el techo del cuarto ventrículo, ahí en contacto con el cuarto ventrículo separados por una capita de neuroepitelio ependimario. Si hablamos del neocerebelo, va a ser el núcleo dentado. Y si hablamos del paleocerebelo, va a ser el núcleo dentado accesorio interno o externo. Se acuerdan de los núcleos globosos y emboliformes. Y esa neurona de Purkinje tiene también una prolongación dendrítica que se ramificaba en la capa molecular. En la capa molecular teníamos sobre todo fibras paralelas a los surquitos esos que veíamos en la superficie del cerebelo. Esas fibras eran las células granulosas que se encuentran en esa capa que hacen esto, llegan a la capa molecular y se ramifican así como una T y corren paralelas a los surcos que veíamos en la superficie y hacen sinapsis con las células de Purkinje. Aproximadamente una célula de la capa granulosa hace sinapsis con 100.000 a 200.000 células de Purkinje y a su vez una célula de Purkinje recibe miles de sinapsis de células de la capa granulosa. También en la capa molecular teníamos otras células que eran las células estrelladas por fuera y las células en cresta por dentro que hacen sinapsis también con las dendritas de las células de Purkinje. ¿Y cómo llegan los estímulos a la corteza cerebelosa? La mayoría de los estímulos llegan por fibras musgosas que son estas fibras que hacen sinapsis con las células granulosas. Otra fibra que son las fibras trepadoras se meten por acá y en la capa molecular hacen sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje. Estas se llaman trepadoras en realidad porque se enrollan así como una enredadera y trepan por la dendrita de la célula de Purkinje a lo largo de la capa molecular. Fíjense que estas fibras se relacionan con una dendrita de la célula de Purkinje. Es más, una relación uno a uno. Una célula de una fibra trepadora se relaciona con una célula de Purkinje mientras que acá es una relación mucho más difusa. Ya les dije que una célula granulosa se relacionaba con 100 a 200.000 células de Purkinje. La estimulación es mucho más difusa en este caso. Y vamos a ver que prácticamente todas las vías que vamos a mencionar hoy lo que llega a la corteza cerebelosa lo hace por fibras musgosas. Hay un solo tracto que llega por estas fibras que son las fibras trepadoras. Esto hay que tenerlo bien claro porque ahora cuando hablemos de las vías y yo les diga esta información llega a la corteza cerebelosa o sale de la corteza cerebelosa ustedes automáticamente tienen que recordar ese esquema que hicimos de la corteza y ahí se van a dar cuenta si es una fibra musgosa, si es una fibra de Purkinje. Así que eso ténganlo siempre presente. Bueno, vamos a comenzar con el arquicerebelo y vamos a hacer un esquema que ya hemos hecho hasta el cansancio. Vamos a hacer acá la médula, el bulbo, el cuarto ventrículo. Vamos a hacerlo más grande. Así representamos todo sin problema. Los tubérculos cuadrigéminos, el mesencefalo, la protuberancia. Y acá tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan el bulbo con el cerebelo, el pedúnculo cerebeloso superior que conecta el mesencefalo con el cerebelo y el pedúnculo cerebeloso medio que conecta la protuberancia con el cerebelo. Acá vamos a ver el piso del cuarto ventrículo con un surco medio que vamos a tener acá el ala blanca interna, la eminencia Térez, y el ala blanca externa acá. ¿Se acuerdan de esto? Imagínense que yo corto los pedúnculos cerebelosos, saco el cerebelo, parto el cerebelo al medio y lo dibujamos así ahora. Vamos a hacer solamente el de este lado. Entonces tenemos el cerebelo con la corteza cerebelosa acá y un núcleo acá adentro que si estamos hablando del arquicerebelo va a ser el fastigio o núcleo del techo. Bueno, yo les dije que el arquicerebelo iba a recibir información del oído interno. ¿De qué parte del oído interno? De la parte posterior del laberinto membranoso. ¿Se acuerdan del teórico de oído? Habíamos dicho que el oído interno tenía un laberinto óseo que era un conjunto de cavidades dentro del hueso temporal que contienen un laberinto membranoso que eran un conjunto de sacos membranosos donde hay receptores que permiten censar la posición de la cabeza en reposo y los movimientos que realiza la cabeza con respecto a los distintos planos del espacio. Si recordamos eso, tenemos el utrículo, el sáculo, conducto utrículo sacular el conducto coclear que era la parte encargada de recibir los estímulos auditivos que acá no nos interesan y en el utrículo tenemos unos conductos que eran los conductos semicirculares que eran tres, anterior o superior, posterior y externo que en uno de sus extremos tenían una ampolla donde estaban las crestas acústicas que eran estructuras que permitían detectar el desplazamiento relativo de la endolinfa cuando uno mueve la cabeza y en el utrículo y en el sáculo tenemos las máculas que eran estructuras que censaban la posición de la cabeza en el reposo sensibles a la gravedad ahí había unas piedritas de carbonato de calcio pesadas que la gravedad las atrae entonces si uno mueve la cabeza para un lado o para el otro esa información es detectada y llevada por la porción vestibular del octavo par al sistema nervioso central entonces se entera de cómo está la cabeza en el espacio si está para un lado, si está para el otro eso es porque estos receptores del utrículo y del sáculo censan esa posición y transmiten esa información por la porción vestibular del octavo par ese octavo par dijimos que tiene una porción coclear que por ahora la vamos a dejar de lado y una porción vestibular que es la que recoge todos esos estímulos del equilibrio estático y dinámico y esa porción vestibular del octavo par que viene así entra por el surco vulvo protuberancial con el octavo par y termina haciendo una sinapsis con otra neurona ahí, en el ala blanca externa ahí tenemos los núcleos cocleares y vestibulares que dijimos que eran un montón que tienen nombre propio por fuera estaban los cocleares por dentro los vestibulares y no nos íbamos a meter en ese berenjenal porque es bastante más complicado núcleos cocleares y vestibulares del ala blanca externa y punto con eso es suficiente fíjense que esta neurona tiene el cuerpo celular ¿dónde? en el ganglio de escarpa una estructura que no tiene una expresión anatómica tan clara como el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal que ahí sí esos ganglios son si uno toca la raíz se nota un lugar más gruesito acá no, no siempre son ganglios muy chiquititos pero que están en el espesor del nervio y lo mismo pasa con este que es el ganglio de corte en estos núcleos cocleares y vestibulares cocleares no, vestibulares porque estamos hablando del laberinto posterior ¿no? se recibe esta información que aporta el oído interno y acá hacen sinapsis con otra neurona que es la segunda neurona de esta vía que sale por el pedúnculo cerebeloso inferior que ustedes ya saben que conecta el cerebelo con el bulbo y llega a la corteza del cerebelo si yo les digo que llega a la corteza del cerebelo y estamos hablando del arquicerebelo ¿qué corteza va a ser? lóbulo flóculo nodular ¿se acuerdan de la cara anterior del cerebelo? que habíamos hecho el nódulo unido por las válvulas de Tarín al flóculo ¿y qué fibra va a ser esta? que si es una fibra ferente de la corteza cerebelosa va a ser una fibra musgosa si, yo les dije que la mayoría eran fibras musgosas salvo un tracto que ya les voy a decir cuál es que es el que contiene las fibras trepadoras el resto son fibras musgosas acá en la corteza cerebelosa hay una sinapsis con una célula de Purkinje que ustedes ya saben que es la única forma que tienen los estímulos de salir de la corteza cerebelosa y esa célula de Purkinje va al fastigio o núcleo del techo acá hace sinapsis con otra neurona y esto vuelve a los núcleos vestibulares también por el pedúnculo cerebeloso inferior y acá hace sinapsis con otra neurona más que va a formar los fascículos vestíbuloespinales hay un fascículo vestíbuloespinal directo y otro que cruza y se llama fascículo vestíbuloespinal cruzado no es necesario que sepan en qué parte de la médula están estos haces solamente tienen que saber que están en el cordón anterior de la médula espinal tanto el directo como el cruzado obviamente el cordón anterior de la médula espinal ustedes saben que es la sustancia blanca que está por delante entre las dos raíces anteriores de los nervios raquidios eso el corte de médula ya lo tienen que tener clarísimo y acá lo vamos a hacer de nuevo estos son los haces vestíbuloespinales directos y cruzados ¿y dónde terminan estos haces? terminan así terminan en el hasta anterior de la médula ¿y qué hacen en el hasta anterior de la médula? ahí van a influir sobre la neurona motora de la vía piramidal todavía no hemos hablado de vía piramidal pero sí, ya saben, porque ya lo vimos en el teórico de médula que en el hasta anterior de la médula están las neuronas motoras que salen con la raíz anterior del nervio raquidio y van a inervar el músculo ¿se acuerdan de esto? primero, cuando veamos vía piramidal vamos a ver que esta es la segunda neurona de la vía la primera neurona de la vía está en la corteza cerebral ¿en qué parte de la corteza cerebral? en el lóbulo frontal y después vamos a precisar un poco más en qué parte del lóbulo frontal pero por ahora tienen que saber que esa primera neurona está en la corteza cerebral y baja desde ahí como los haces piramidales que vimos en el tronco del encéfalo esos haces piramidales se acuerdan de las pirámides vulvares que veíamos en la cara anterior del bulbo cuando llegan al bulbo se cruzaban no todos la mayoría 75% se cruzaba en la decusación de las pirámides que constituye el límite inferior del bulbo y esos haces piramidales cruzados bajaban por el cordón lateral de la médula el haz directo bajaba por el cordón anterior sigue estando ahí en uno u otro caso llegan hasta esta neurona ¿sí? y eso es la vía piramidal cuando la corteza le dice a este músculo que se contraiga el estímulo baja de la corteza hasta acá por la primera neurona y por la segunda neurona que hace una sinapsis acá este músculo se contrae eso así en líneas generales es la vía piramidal después vamos a profundizar un poco más cuando veamos las vías pero además de la vía piramidal existen otras vías que se les llama vías extra piramidales como por ejemplo esta la vestíbulo espinal estos haces influyen sobre esta motoneurona a veces son estímulos inhibitorios a veces estimulan otras interneuronas eso es un poco más complejo y después lo vamos a ver pero lo que tienen que saber es que de esta manera el arquicerebelo influye sobre el control del equilibrio cuando uno mueve la cabeza se está desplazando esa información que recoge el oído interno la transmite al cerebelo en el cerebelo se integra con otra información procedentes de otros lugares del cerebelo de otros lugares del sistema nervioso en general y esa información se transmite por los haces vestíbulos espinales al hasta anterior de la médula por ejemplo si el oído interno detecta que se está desplazando la cabeza para un lado me estoy cayendo para un lado esa información es transmitida por la porción vestibular del octavo par a los núcleos vestibulares va al cerebelo en el cerebelo se elabora una respuesta para corregir esa posición y enviar esa información por los haces vestíbulos espinales y hacer que se contraigan los músculos para que no me caiga esta es la función del arquicerebelo es el control del equilibrio y vamos a ver después que esa división en arquicerebelo paleocerebelo y neocerebelo es a los fines de estudiar los circuitos neuronales a los fines didácticos pero en la práctica está todo junto todo integrado por ese motivo algunos autores no hacen esa distinción entre arqui paleo y neocerebelo lo describen como aferencias y referencias del cerebelo bueno dejamos el arquicerebelo y pasamos al paleocerebelo el paleocerebelo al igual que el arquicerebelo también recibe información periférica esa información periférica que en el caso del arquicerebelo proviene del oído interno en el caso del paleocerebelo proviene de la propia excepción se acuerdan de lo que habíamos hablado de los primeros teóricos la propia excepción que era en los músculos en los tendones en las articulaciones existen receptores que sensan cómo está el músculo con qué grado de contracción está cómo están las articulaciones en flexión en extensión el grado de tensión de los tendones todo eso es la propia excepción y hay estructuras que mencionamos el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi que recogen esos estímulos y las transmiten por los nervios sensitivos al sistema nervioso central eso es la propia excepción que puede ser consciente que era la que se conduce por los haces de Gol y de Burdach en el cordón posterior de la médula espinal o esta que nos interesa ahora que es la propia excepción inconsciente que se va a conducir por los haces espinos cerebelosos directo y cruzado del cordón lateral de la médula espinal vamos a hacer un corte de la médula como hemos hecho ya varias veces en la médula espinal los nervios raquidios vamos a representar acá la raíz dorsal o posterior con el cuerpo de la neurona pseudo-unipolar en el ganglio de la raíz dorsal estos nervios sensitivos o mejor dicho el componente sensitivo del nervio raquidio transmite información de todo tipo la información exteroceptiva terminaba en la cabeza del asta posterior la proprioceptiva en el cuello y la visceroceptiva en la base cuando esta información llega acá hace sinapsis con una segunda neurona esa segunda neurona es la que forma los haces espinos cerebelosos directo y cruzado el espino cerebeloso directo hace esto y sube por el cordón lateral de la médula de ese lado acá esto es el cuerpo de la segunda neurona pasa a la sustancia blanca ahí se convierte en una fibra mielinizada y asciende por el cordón lateral de la médula pero también había un as espino cerebeloso cruzado ese viene del otro lado así como esto llega acá de este lado del otro lado pasa lo mismo entonces acá hay una neurona de este lado que cruza la línea media por la comisura gris anterior y sube acá como as espino cerebeloso cruzado y este es el espino cerebeloso directo el espino cerebeloso cruzado lleva información de los miembros propioceptivo por supuesto inconsciente y este lleva información del tronco también propioceptivo inconsciente recuerden que espino cerebeloso directo es el dorsal por eso a mí me gusta más decirle dorsal y ventral más que posterior y anterior porque yo me acuerdo directo dorsal y el cruzado es el ventral bien vamos a hacer el mismo esquema que habíamos hecho hoy el cuarto ventrículo ¿no? el mesencefalo con los tubérculos cuadrigéminos pedúnculo cerebeloso inferior pedúnculo cerebeloso superior que conecta el cerebelo con el mesencefalo este con el vulvo y el medio con la protuberancia podemos hacer si queremos estas estructuras también y vamos a hacer acá la mitad del cerebelo con la corteza cerebelosa y el núcleo ¿qué núcleo? si estamos hablando del palio cerebelo van a ser los núcleos dentados accesorios internos y externos o globoso y emboliforme se acuerdan que tenían esta forma uno con la extremidad gruesa delante y fin atrás y el otro al revés no importa ¿qué corteza va a ser esta? la corteza del cerebelo del palio cerebelo y eso ¿dónde quedaba? delante del surco primario si lo veo en la cara superior y en la cara inferior ¿qué parte del cerebelo era palio cerebelo? las amigdas cerebelosas ¿se acuerdan? bien estos haces se van a conducir por el cordón lateral de la médula espinal vamos a hacer el directo primero el directo ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza del cerebelo si yo les digo que ingresa la corteza ustedes ya ahí se acuerdan que es una fibra mucosa el espino cerebeloso cruzado ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior también a la corteza del cerebelo después sale otra neurona vamos a representar una sola que conecta la corteza cerebelosa con los núcleos globoso y emboliforme si yo les digo esto ustedes ya se acuerdan que es una neurona de Purkinje porque es la única vía eferente de la corteza cerebelosa ¿cómo sigue esto? acá se hace sinapsis o sea yo les digo acá como si fuese todo un núcleo que se comportan como uno solo en realidad esta neurona hace esto ingresa por el pedúnculo cerebeloso superior y llega hasta el mesencefalo ¿hasta qué parte del mesencefalo? hasta el núcleo rojo hasta el núcleo rojo contralateral hay un núcleo rojo de cada lado ¿se acuerdan que yo les dije en tronco del encéfalo que había unos cuantos núcleos además de los núcleos de los pares craneales mencionamos la sustancia negra la oliva vulvar la oliva protuberancial el núcleo rojo yo les dije que estaba en relación con el movimiento bueno este es el núcleo rojo esta neurona que sale de los núcleos globoso y emboliforme hace sinapsis con el núcleo rojo contralateral ahí algunas neuronas llegan más arriba hasta el tálamo óptico en el diencefalo después vamos a ver por qué y del núcleo rojo va a salir otra neurona que cruza la línea media y baja como as rubro espinal este es cruzado obviamente y llega hasta el hasta anterior de la médula espinal y de la misma manera que hablamos hoy para la vía vestíbulo espinal esto influye sobre la motoneurona que está en el hasta anterior de la médula que va a inervar algún músculo de esta manera se controla el tono muscular el cerebelo recibe información de los haces espino cerebeloso directo y cruzado de la propia excepción integra esa información acá en el cerebelo con otra información que viene de otras partes del cerebelo y envía una señal a través del fascículo rubro espinal que influyen sobre esta motoneurona esta motoneurona ya les dije de la misma manera que como hablamos en arquicerebelo iba a recibir una primera neurona que viene de la corteza estimula esta segunda neurona esto es la vía piramidal la vía de los movimientos voluntarios cuando la corteza le dice este músculo que se contraiga se estimula la primera neurona hace sinapsis con la segunda y el músculo se contrae pero también existen otros movimientos que no son voluntarios son los extra piramidales así como estaba el vestíbulo espinal para el arquicerebelo para el paleocerebelo tenemos este as rubro espinal esto tiene que ver con el control del tono muscular así que dejamos ahora el paleocerebelo y vamos a pasar al neocerebelo el neocerebelo a diferencia del paleocerebelo y del arquicerebelo no recibe información de la periferia recibe información de la corteza y a donde le envía también a la corteza vamos a ver que es un poco más complicado el neocerebelo que los otros dos aparte tenemos que tener en cuenta que todavía no hemos estudiado el cerebro pero ya algo podemos decir vamos a hacer un esquema así de la corteza cerebral yo les dije que en la corteza cerebral había sustancia gris ¿no? ¿se acuerdan eso? igual que la corteza cerebelosa y también había núcleos grises que eran propios del cerebro igual que había en el cerebelo ¿sí? y todo lo que estaba en el medio era sustancia blanca vamos a hacer la corteza cerebral vamos a hacer el talamo óptico que eso era parte del diencefalo ya lo vamos a estudiar vamos a hacer acá la mitad del cerebelo como lo habíamos hecho hoy pero este va a ser el neocerebelo detrás del surco primario y vamos a hacer acá el núcleo dentado que era el núcleo ascripto al neocerebelo también podemos hacer como hicimos hoy más chiquitito vamos a hacer todo el cuarto ventrículo acá vulvo protuberancia acá adelante mesencefalo tubérculos cuadrigéminos pedúnculos cerebelosos inferior superior y medio la información que recibe el neocerebelo proviene de la corteza cerebral contralateral de distintos lugares de la corteza cerebral va a partir información que hace esto llega a los núcleos de la protuberancia acá en la corteza cerebral hay neuronas que emiten sus axones que hacen sinapsis con núcleos de la protuberancia con núcleos pontinos se acuerdan cuando hablamos de protuberancia yo les mencioné que entre todas esas fibras transversales había algunos otros núcleos que eran núcleos pontinos en relación con el cerebelo ese corte que habíamos hecho de la protuberancia acá teníamos el cuarto ventrículo y acá teníamos todas esas fibras transversales yo les había dicho que la vía piramidal acá desciende y pasa entre todos estos haces transversales acá en este corte habíamos representado el núcleo motor del trigémino columna branquial motriz y por fuera ese núcleo grande que lo veíamos en todos los niveles de cortes que habíamos hecho que era el núcleo sensitivo del trigémino acá había algunos núcleos cerca de la línea media que eran esos núcleos pontinos donde terminan estas fibras acá terminan estas fibras hacen sinapsis con otras neuronas que corren por estas fibras transversales que vienen por acá ¿si? entonces estas fibras corticopontinas hacen sinapsis con otra neurona que cruza la línea media y por el pedúnculo cerebeloso medio porque estamos en la protuberancia llegan a la corteza del neocerebelo acá hacen sinapsis con otra neurona una célula de Purkinje que va al núcleo dentado en el núcleo dentado hay otra neurona más que sale de acá entra el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior asciende y termina en el tálamo óptico del otro lado vuelve a cruzar la línea media y acá hace sinapsis con otra neurona que se vuelve a proyectar en la corteza ¿qué tipo de información viene de la corteza? fundamentalmente viene la información del plan motor que la corteza va a ejecutar por ejemplo si yo quiero contraer un músculo digo voy a mover el bíceps esa información es la que va a ir al neocerebelo y en el neocerebelo se va a relacionar con la información resultante de la propriocepción con la información resultante de cómo se mueve la cabeza se integra toda esa información esto es lo que tiene que ver con la coordinación de los movimientos voluntarios y el cerebelo lo que hace es comparar la información del plan motor original que estaba en la corteza con el resultado con cómo se movió eso que se había planificado lo cual va a ser sensado por la propriocepción por el oído a través del paleocerebelo y del arquicerebelo esto así sería el neocerebelo hay otras vías más esto es lo básico y elemental así como algunas fibras vienen de la corteza a estos núcleos pontinos y de los núcleos pontinos a la corteza del neocerebelo algunas otras fibras hacen lo mismo con otros núcleos por ejemplo la oliva vulvar se acuerdan de la oliva vulvar que habíamos hablado esa que tenía en los cortes forma de bolsa arrugada y yo les dije que tenía que ver con el movimiento que se conectaba con el cerebelo bueno algunas fibras corticales en vez de ir a estos núcleos pontinos van a esos núcleos de la oliva vulvar y de la oliva vulvar van a la corteza del neocerebelo ese tracto olivo cerebeloso ese es el que tiene las fibras trepadoras todas las demás fibras aferentes corticales corticales del cerebelo por supuesto son fibras musgosas también hay otras más que vienen de la formación reticular y hacen lo mismo corteza formación reticular corteza del cerebelo si bueno con esto terminamos todo lo que es sistematización funcional del cerebelo en resumen no es tan importante que se acuerden todas las neuronas de la vía pero si les tiene que quedar conceptualmente el papel funcional del cerebelo que hay un arquicerebelo que tiene una relación con el equilibrio que se nutre de información proveniente del oído interno un paleocerebelo que interviene en el control del tono muscular y se nutre de información proveniente de la propriocepción por los haces espino cerebelosos que mencionamos y un neocerebelo que interviene en la coordinación de los movimientos voluntarios gracias a esta información que recibe de la corteza que se integra en el cerebelo con otra información y vuelve a ser proyectada la corteza cuando ocurse en neurología y otras materias en años posteriores de la carrera ustedes van a ver que el cuadro típico de una lesión del cerebelo es un paciente que tiene un problema del equilibrio que no puede mantenerse en pie y por eso separa las piernas para aumentar la base de sustentación tiene hipotonía muscular y tiene un trastorno del movimiento que se llama ataxia una ataxia es un trastorno cualitativo del movimiento sobre todo para los movimientos voluntarios finos como por ejemplo escribir como por ejemplo hacer alguna actividad que requiera movimientos en las manos delicados a veces hablar también entonces el paciente que está hablando como que balbucea eso se llama disartria porque hay una ataxia de los musculitos de la laringe que ustedes han estudiado que no funcionan en forma bien coordinada a veces tiene un movimiento en el ojo que se llama nystagmus eso es la ataxia a nivel de los músculos del ojo bueno todas esas cosas las van a estudiar en otras materias pero por ahora tienen que tener la base para interpretar eso y la base es todo lo que habíamos hablado recuerden que lo importante es tener en claro conceptualmente que hace el cerebelo cuáles son las funciones en general y no es tan importante que ustedes recuerden cada una de las neuronas con quien hace sinapsis si es cruzada si es directa eso por supuesto que es importante pero nosotros no les vamos a exigir tanto bueno con esto terminamos cerebelo nos vemos en teórico siguiente buenas tardes a todos vamos a ver